...las obras de remodelación y ampliación de una de las guardias más importantes que tiene nuestra ciudad y la región, como es la del caso del Hospital Pena, una obra millonaria que tiene un plazo de concreción de 12 meses. En el Hospital Regional Pena comenzaron obras importantes que conllevan una inversión millonaria. Una de ellas, y posiblemente la de mayor impacto, es la ampliación de la guardia. Prácticamente se hará a nueva. Los directores del Centro Provincial de Salud, la doctora Marta Bertín y el doctor Fabián Jiménez, explicaron algo más. Esta primera etapa, que es adaptación de los niveles, porque hay un cambio radical en el ingreso a la guardia, que es muy necesaria, permite que sigamos funcionando y que estemos haciendo ahora el plan de contingencia. Se refiere a acondicionar el lugar donde va a funcionar todo el año que estemos en obras. Lo que se está haciendo ahora es nivelando el terreno, la parte adicional que se va a cubrir, todo este sector que vemos acá, nuestras espaldas, que está bajo, entre las columnas, digamos, se va a recondicionar la parte vieja, la actual, de la guardia, que son los otros 800 metros, y todo este sector, bueno, se va a hacer algún edificio nuevo con una playa de estacionamiento grande, con una entrada grande de alrededor de 2.000 metros cuadrados, así que es mucho el movimiento que hay que hacer. Es importante saber que por un tiempo más la guardia funcionará en el mismo lugar, pero luego se trasladará para permitir la continuidad de la obra. Claramente tenemos que seguir trabajando, así que estamos ahora en reacondicionar, hay que trasladar desde el shock room, los consultorios, las camas de internación, absolutamente todo, porque esto nos va a permitir, en la medida que desocupemos este lugar, que la obra se pueda realizar en el plazo estimado que es 12 meses. Todo este mes se va a atender acá y probablemente casi la mitad del próximo mes se va a seguir atendiendo por el mismo lugar, la misma entrada, todo igual. Cuando se haga el cambio de lugar nos vamos a ocupar de hacer amplia difusión. Hablamos de una obra clave y de una fuerte inversión, más de 100 millones de pesos, cifra que había sido anunciada el año anterior y que ahora se concreta. Para la guardia el dinero no solo está destinado a la estructura, sino al equipamiento. Son de alrededor de 50 millones de pesos, de los cuales unos 35 millones para la obra en sí, pero también va a venir equipado con toda la tecnología, así que son el otro dinero adicional, lo cual está bueno porque no es solamente que se hace la cáscara y ya está, sino que va a venir bien equipado. Y eso nos va a posibilitar, además de tener un hospital con una guardia, de acuerdo a este año, al 2017, pero que tenga también con los últimos adelantos para la mejor atención y también seguridad de los compañeros que trabajan en la guardia. Pero además de la guardia, la otra mitad de la inversión es para el sistema sanitario del gigantesco hospital. Nosotros en agosto del año pasado comenzamos la obra de sanitarios de internación. Hubo que hacer varias readecuaciones para poder abarcar todos los sanitarios, que son 96. Ya esa obra va por la mitad, se están haciendo a nuevo y lo interesante es que se está haciendo todo el sistema cloacal y el sistema de agua también a nuevo, que no se ve, pero que se está haciendo. También estamos en la climatización de quirófano, que hace dos meses que tenemos la mitad de los quirófanos cerrados y también avanzando en tiempo y forma, que es lo importante.